Miles de personas en cerca de nueve puntos de la ciudad aceptaron la invitación de realizar actividad física de manera simultánea para celebrar el Día Mundial de la Actividad Física. Estudiantes, servidores públicos, madres gestantes, adultos y adultos mayores se unieron a esta gran movilización que tuvo como objetivo llevar un mensaje a los itagüiseños, realizar actividad física como un hábito que contribuye a la salud, a la prevención de enfermedades no transmisibles y a mejorar la calidad de vida. Es fascinante estar acá, sobre todo para mi salud, es vital, ya no me canso, ya la droga pasó a un lado prácticamente porque aquí me siento feliz, es lo mejor que nos pudo haber pasado, por eso invito a todos los itagüiseños para que participemos cada día de estos momentos tan maravillosos, aquí los espero. Los beneficios de la actividad física son, te ayudan a prevenir y a gestionar enfermedades como son el cáncer, como es la diabetes, la hipertensión, te ayuda a tener una mejor memoria y te ayuda para todo lo que tengas que hacer en tu vida diaria. La Alcaldía y el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, a través de su oferta institucional y de una inversión histórica en la modernización de escenarios deportivos y recreativos, promueven hábitos de vida saludable en todas las poblaciones y sectores de la ciudad. En la ciudad de las oportunidades nos unimos al día mundial de la actividad física, llevamos a cabo diferentes actividades en torno a generar hábitos para la vida saludable, esas actividades son en el marco del día del movimiento pero a través del instituto permanentemente llevamos a cabo la ciclovía en la ciudad todos los domingos y lunes festivos de 7 de la mañana a 1 de la tarde, tenemos activas 8 ludotecas, damos actividades para las madres gestantes y las madres lactantes, gimnasia musicalizada, rumba aeróbica y muchas más actividades en torno a generar diferentes hábitos saludables para toda la comunidad itagüiseña. Somos Itagüí, una ciudad activa y saludable, una ciudad de oportunidades.